El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Más de 16 hectáreas de superficie arbolada, matorral y pastizal han sido consumidas en el Cerro Blanco de Pátzcuaro en un fuerte incendio que inició a las 5 de la mañana de este sábado y estaba fuera de control 12 horas después. La gran cantidad de material combustible que han dejado las altas temperaturas que han registrado en Michoacán, aunadas a los fuertes vientos, fueron un factor preponderante para que más de 50 personas entre brigadistas de la Comisión Forestal del Estado, Protección Civil Estatal y del municipio de Pátzcuaro tuvieran complicaciones para controlar el siniestro. Estamos trabajando alrededor de 50 bomberos y forestales Bueno, alrededor de 16 hectáreas es lo que estamos calculando que se haya consumido y está pues fuera de control todavía, todavía no lo hemos podido controlar El aire, el viento y el equipo, nos falta mucho equipo para trabajar con este tipo de incendios Este incendio, al igual que el 80% de los que se registran en todo Michoacán son originados por la mano del hombre al realizar sin medidas de control quemas agrícolas arrojar colillas de cigarro a la orilla de la carretera o dejar fogatas encendidas Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video